Asustados entre un metro y medio, con recelo del contacto humano, en la calle nadie se conoce. Sí, soy yo, sí, te conocí por la voz y por tu porte. Comencé a marchar por la avenida, una lágrima me cayó de puntillas. Mucha gente caminando a medio rostro, solo ojos me decían voy llorando. No había bocas que movieran los labios, solo miradas con mensajes sabios. Mascarillas conservando media cara, media cara con los ojos conservando. Asustados entre un metro y medio, con recelo del contacto humano, en la calle nadie se conoce. Sí, soy yo, sí, te conocí por la voz y por tu porte. Soy yo, sí, te conocí por la voz y por tu porte. Llego a casa, descanso mi cara. Sí, soy yo, sí, te conocí por la voz y por tu porte. Mi respiración parece más clara, qué angustia vivir todo el día. Con mascarilla y sin alegría. Respirando mi viciada ansia, qué angustia vivir todo el día, con mascarilla y sin alegría. Con mascarilla y sin alegría. En mi estudio no existen los virus, estoy solo y tengo sosiego, componiendo todas mis canciones, que me sacan de esas maldiciones. Que me sacan de esas maldiciones, En mi estudio no existen los virus, estoy solo y tengo sosiego, componiendo todas mis canciones. Que me sacan de esas maldiciones, Componiendo todas mis canciones, que me sacan de esas maldiciones. Viviendo un carnaval forzado, viviendo un carnaval forzado.